Fundado en 1939, el Partido Acción Nacional cumplió 80 años de vida. Sin embargo, después de haber alcanzado las mieles de la presidencia de la República en dos ocasiones, Acción Nacional se encuentra en una crisis institucional similar a la que vivió en 1976, cuando ni siquiera lograron ponerse de acuerdo para enviar un candidato a contender por la presidencia. Lo peor que le pudo haber ocurrido al PAN, de acuerdo a algunos propios visionarios e institucionales fundadores del partido, es haber ostentado las miles del poder, porque a partir de entonces perdieron la esencia opositora que era contra el viejo sistema. Después dicen que se volvieron prianistas, pero los desmemoriados no quieren darse cuenta que antes de ser aliados fácticos del PRI, lo fueron primero del PRD. ¿En qué sentido? Por lo menos después de que se dio esa alianza monstruosa, ese mamotreto donde Ricardo Anaya era apoyado por el PRD. Si al sol azteca lo hundió la alianza con la derecha, imagínense también al PAN qué tanto le afectó sus alianzas con el entonces partido negro-amarillo. Hoy en día Acción Nacional puede presumir 11 gubernaturas, pero la de Quintana Roo no se sabe si Carlos Joaquín es del PAN, es del PRD o quién sabe dónde. Sin embargo, le alcanza todavía para mantenerse con un aparato de gobernadores que le pueden dar vida a este instituto político. Pero tampoco es bueno lo que le está ocurriendo en el caso de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa. Calderón recientemente tuiteó que deberían de ser cambiadas las personalidades que aparecen en la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional de su expartido porque dice que han sido militantes de la peor ralea. Por ejemplo, refiere que el gobernador saliente de Baja California es el peor de la historia del PANismo, pues lo hubiera dicho todavía en su momento cuando era militante de Acción Nacional Calderón. El problema del PAN es que cuando paladeó el poder, Vicente Fox fue ajeno al viejo partido, hizo su red de amigos de Fox y a los panistas de CEPA les dio puestos muy menores y luego la historia vino a definirlo todo cuando quiso poner a Martita en su lugar. Felipe Calderón se dejó llevar por lo mismo, intentó infructuosamente que fuera Margarita Zavala la que le sucediera y a partir de ahí es donde viene una debacle de Acción Nacional con el ya conocido resultado y triste fracaso de Ricardo Anaya como candidato presidencial. La información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Hoy la actual dirigencia de Marco Cortés se dice que es una extensión de esa dirigencia mal vista y por lo tanto Acción Nacional navega en un mundo de gobernadores donde jalan a distintas corrientes. Javier Corral de Chihuahua no es una perita en dulce y está muy cuestionado. La joya de la corona institucionalmente hablando es Yucatán donde Mauricio Vila se ostenta todavía en el primer lugar como el gobernador mejor calificado de la república. Pero ojo, habrán de venir nuevas tormentas y el panismo tiene muchas deudas que resolverse en su interior antes de presentarse nuevamente como la oposición. Actualmente es la segunda fuerza política en el país ya que el PRI ve ese mejor ni hablar. Soy Fabio Fuentes y lo invito a comentar la línea.